Soy Luis Serrano, doctor en Biología Celular. Desde el año 2011 dirijo el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. En el Centro de Regulación Genómica investigamos para comprender mejor el funcionamiento del genoma humano y trasladar este conocimiento que adquirimos a toda la sociedad. Con el estudio del genoma humano queremos mejorar nuestra salud comprendiendo el por qué mutaciones o cambios en este genoma resultan en patologías. Y una de estas alteraciones, en este caso una enfermedad hormonal, es la protagonista del cuadro que he elegido hoy en esta visita al Museo del Prado. La monstrua vestida es un óleo sobre lienzo del pintor asturiano Juan Carreño de Miranda, de cuyo nacimiento se conmemora en el presente año el cuarto centenario. Esta pintura retrata a Eugenia Martínez Vallejo, más conocida como la niña monstrua de Carlos II. Se trata de uno de los cuadros de la pareja de retratos de Eugenia, que en la segunda obra aparece desnuda. Aquí podemos ver a una niña de seis años, muy voluminosa, una característica que en la época se atribuyó a la gula. Posteriormente se supo que Eugenia sufría el síndrome de Prader-Willi, una alteración genética poco frecuente. De ahí mi elección de este cuadro. Las enfermedades genéticas raras son alteraciones en el genoma humano que pueden traducirse en graves anomalías en el desarrollo humano, así también como en enfermedades psicológicas. Ejemplo, un ejemplo que mucha gente conoce, porque se hizo una película conocida, la del hombre elefante en Inglaterra a finales del siglo XIX. Y otro ejemplo puede ser esta pintura de Carreño, de Eugenia Martínez. Vemos que se exhibe los rasgos típicos de la enfermedad de Prader-Willi, como es una talla desmesurada, una estatura corta, posteriormente también se comprobó que no tenía un desarrollo sexual avanzado. De hecho, cuando nació ya tenía una talla desmesurada, a los seis años pesaba prácticamente 60-65 kilos, con lo cual sus padres, aprovechando que en esa época los reyes querían tener gente con anomalías en sus cortes, la llevaron a la corte de Carlos II, donde se quedó allí. De hecho, el pintor, si vemos las dos manos de la niña, en vez de tener un abanico, que era lo típico de la época, tiene dos frutas, reflejando la afición compulsiva desmesurada a comer, que es característica de esta enfermedad. Gracias a los avances de la secuenciación, hoy en día sabemos que la enfermedad de Prader-Willi se debe a mutaciones que afectan a siete genes en el cromosoma 15, que o bien se eliminan completamente o parcialmente, y también entendemos que la eliminación de estos genes produce unos problemas hormonales y de comportamiento que resultan en esta afición desmedida a comer. Si se identifica temprano una terapia de comportamiento adecuada junto con una dieta correcta y una aplicación de hormona de crecimiento para mejorar el tono muscular, consigue eliminar muchos de los síntomas de la enfermedad y que estas personas tengan una vida normal. La terapia genética es una técnica avanzada que se empezó a utilizar hace como 14 o 15 años, donde consiste en que una vez que hemos identificado el gen responsable de la enfermedad porque tiene una mutación, se sintetiza una copia de ese gen en forma química que no tiene la mutación y por técnicas de biología molecular se reemplaza la copia que tiene la mutación por la copia correcta. Esto soluciona la enfermedad en el caso de enfermedades, por ejemplo, del sistema inmune, como los niños burbuja o enfermedades metabólicas. En enfermedades que producen anomalías de desarrollo en el útero de la madre, desgraciadamente cuando un niño nace ya tiene la anomalía y no se puede corregir. Gracias a los avances en los últimos años en la capacidad de secuención del genoma humano, así como en la biología molecular que nos permite analizar cómo el genoma humano se traduce en lo que somos nosotros como individuos y que nos hace diferentes unos a otros, se han aumentado las posibilidades de tratar las enfermedades que he mencionado anteriormente, pero también abre nuevos horizontes en el tratamiento de otras enfermedades como puede ser el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, etc. De ahí radica la importancia de la investigación para poder avanzar en el entendimiento del genoma, sus implicaciones en las enfermedades y lo que esperamos es que, como ha pasado anteriormente, en los años que vendrán mejorará nuestra calidad de vida y podremos, en los años que nos toque vivir, vivir de una forma mejor y más sana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!